Hola gente de Tu Destino, soy Miguel Martín y bueno los invito a ver esta noche un espectáculo espectacular con Fernando La Orden y Marengo. La verdad que estoy muy contento, las expectativas para esta noche son muy buenas, el fondo está lleno, están todos en el fondo, pero creo que hay 350 personas, 350 reservas había, no sé qué cantidad de personas habrá, así que bueno, contento porque esta fusión con Marengo y con De La Orden, esperemos que tenga buenos réditos y que sea un lindo espectáculo para que pueda ver la gente, yo canto horrible, así que los que vean el espectáculo esta noche se van a dar cuenta de eso, pero bueno, los changos me ponen onda y me van haciendo los coros tipo Bill Ma Palme, de Vampiro, así que estoy muy contento. La verdad es la vida y no hay trabajo y vos estás pensando en ir a choriar. Y también lo voy a hacer pasar pavor a ellos, lo voy a hacer que cuenten chistes, Fernando La Orden cuenta chistes horribles y de Marengo, como tiene cara de chiste, zafa, digamos así. Vení, vení, vení. ¿Cuál es el animal que cuando hay que sacarlo a pasear, hay que sacarlo a pasear para que no sea burro? ¿El burro? ¿El burro astrolo? ¿Tipagotchi? ¿Perdad? ¿Perdad? Lo mismo es que yo te he cantado y voy a entregar. ¿Sabes cómo va a ser? ¿Sabes cómo saltas? Muy contento con juntarme con estos dos amigos para poder hacer este espectáculo, Los Juan y Gordillo, así que vamos a ver qué sale. La gente por lo menos ha venido a ver. De ahí va a ser el boca en boca, si anda bien o si anda mal, ahí ya vamos a estar en el horno. Pero el boca a boca el que va a decidir si esto sigue o no. Una besita nomás, una besita nomás. Así que los invito a ver las imágenes de esto que es Los Juan y Gordillo acá, en el fondo. ¡Suscríbete al canal! Debo confesar que me encuentro un poco solo en este lugar, porque está faltando nuestro gran amigo Adolfo Ávila. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debe andar por algún valle seguramente, porque él es un gran viajador, porque tu destino es un lugar que está en todos los rincones del país. Seguramente alguna cámara debe estar donde ellos están. Bueno, queremos contarles que estamos otra vez en el fondo, y esta vez los Juan presentan otra cosa que es mucho más importante que nuestras voces, que es un gran amigo, que se llama... Miguel Martín, miré ese bombón que te traigo. Hola. La gente en Tucumán lo conoce como el policía, pero... El policía Gordillo, el oficial Gordillo. Exactamente, no solamente soy una cara bonita, ¿no? Soy más que eso, y esta noche lo voy a demostrar. La gente ya está toda adentro, están todas ahí, ya lo tenemos en la gatera. Ellos creen que yo canto bien. Vos sabés que yo tengo muchísimas ganas de saber qué va a pasar en el momento en que Moe enrumpa el espectáculo nuestro, y se prendan las luces y entre el oficial. Yo te hago una propuesta. No le contemos nada a la gente que lo vea acá a través de Tu Destino, y los invitamos el próximo 7 de febrero, porque el 7 de febrero vamos a estar de vuelta. Los Juan, Miguel Marenco, Fernando de la Orden, y nuestro amigo Miguel Martín. Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la soledad El que marcha solo por el camino Más de 360 personas se han colmado Y digo que es inusual. Para estar esta noche acá. Inusual, Fernando. Creo que en la historia del fondo había tanta gente. ¿Qué opinas vos? Están todos en el fondo. Bueno, los invitamos a todos, a Tu Destino y a todos los tucumanos que nos acompañen. Sabemos que este programa llega a todo el norte argentino también, así que los invitamos. El próximo 7 de febrero vamos a estar repitiendo. Acuérdense, el 7, es muy importante. El 7. ¿Qué número te recuerda el 7? El 7, a ver. ¿Cuántos agujeros tenemos nosotros los humanos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que atrevíos, que atrevíos. Para que no se olviden, 7 de febrero. Los invitamos a todos, Tu Destino, los Juan y Miguel Martín. Acá en el fondo, para todos los tucumanos. Nos vemos pronto. Gracias, un beso grande para todos. Bueno, le quiero mandar un saludo grande a Tu Destino, este programa tan visto y tan exitoso para ti. Your Destiny. Un saludo, feliz año y que este 2014 sea súper espectacular para ustedes y que le vaya lo más mejor posible. Un besito grande. Chao. En el 7 de febrero, en el fondo, es Tu Destino. Música ¡Suscríbete!